Hola amigos de Acceso Total, soy Jaycee de Jaycee's Events, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y como se acerca el día del amor y la amistad, les mostraré cómo hacer un arreglo de flores para sus seres queridos. Para hacer este arreglo vamos a necesitar varias cosas. Como le vamos a dar un toque bohemio con una mezcla de flor seca y flor fresca, puede ir usted a su mercado local de flores y comprar flores secas. En esta ocasión yo escogí estas, pero usted no tiene que escoger estas, puede ir y escoger a su gusto. Ahora también tengo aquí rosas, a mí me gustan las rosas, pero usted puede utilizar la flor que a su ser querido le gusta. También tengo aliento de bebé, no se los olvide, también necesitamos una base pequeña con nuestra espumilla y tijeras. Tomamos nuestras flores secas, en esta ocasión yo estoy tomando esta que es un poco más alta, la va a cortar a 10 centímetros y la va a colocar en una diagonal. Puede proceder con más flores, como ve yo estoy tomando las flores más altas para crear un efecto abanico. Y como puede ver, aquí ya insertamos todas nuestras flores secas creando ese efecto. Ahora vamos a empezar con nuestras flores frescas. Y procedemos a agregar las rosas. Lo que vamos a hacer, vamos a crear diferentes niveles o crear un tono orgánico. Entonces vamos a agarrar nuestra rosa, la vamos a cortar y no importa que quede un poco alta, es conforme al tema del arreglo. Le vamos a agregar en diferentes lugares, conforme se vaya llenando. Ahora, no se nos olvide nuestro baby breath o nuestro aliento de bebé. Recuerden que este es seco y es conforme para que se vaya llenando nuestro arreglo. Y lo vamos a ir llenando. No tiene que ser perfecto porque el aliento de bebé está seco y solamente insertamos en nuestra esponja. Y luego, continuamos y se nos verá así. Este será el producto final de su arreglo de flores. Si usted desea ideas y consejos, me puede seguir a la dirección de Instagram que aparece en pantalla. Bueno, yo me despido y hasta luego.